Noticias para el referato boliviano. Gery Vargas ha ingresado a la preselección de árbitros que van a dirigir la próxima Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. Gery Vargas está entre los árbitros preseleccionados que buscan un espacio en el Mundial de Qatar. Y ahí comienza ya la selección. Inicialmente estamos empezando con, no sé, 54, luego será el 45 y así sucesivamente se va descartando a la gente. Es lo mismo que ha sucedido allá por Rusia. Gery Vargas busca su segundo Mundial toda vez que ya estuvo en Rusia como parte del equipo del video arbitral. Somos conscientes de la responsabilidad que conlleva ser parte de este Mundial Qatar 2022. Los anteriormente, Dios mediante, hemos sido parte de Rusia. Vargas, que ya dirigió en Mundiales de Categorías Menores, esta vez apunta a ser juez central en Qatar. Ahora nosotros, por lo menos, estamos optando con la posibilidad de ir con equipo arbitral, no sé, para dirigir los árbitros. Pero, ¿quién no quiere estar en un Mundial? Así sea, de cuarto árbitro, de árbitro asistente del video.